Con Juan José, el acordeonista de Juanjo Piedra Buena, la rompieron. En la planillita, decía 50 minutos, le metieron más de una hora porque la gente pedía más. Y bueno, primero saludar a toda la gente y sí, la verdad que nos entusiasmamos. Para nosotros los músicos santafesinos, los músicos en general, un evento de esta característica, nos da ganas de tocar, no nos descansás. Hubiéramos seguido, pero bueno, tienen que tocarlo con nuestros colegas también, pero la pasamos hermosa, la verdad que nosotros lo disfrutamos un montón. A diferencia de los últimos shows de ustedes que cubrimos, metieron el enganchadito de clásico, el enganchadito de cumbia peruana, digo, ¿lo ensayaron especialmente para hoy o ya vienen laburando así? No, lo ensayamos para hoy a los temas, los enganchados peruanos lo ensayamos para hoy. Porque es algo que nos gusta tocar y que tiene polenta, está bueno, nos gusta. Así que digo, vamos a tocarlo, vamos a tocarlo porque no lo hemos tocado en otras ediciones de la fiesta y bueno, me parece que ahora daba. Y cómo es esto que la gente, los conductores dicen, bueno, va a ser una más y le piden otra y le piden otra y lo aplauden y le revolean carteles, digo, porque obviamente son para Juanjo que es la voz líder, pero es para la banda, es un reconocimiento a toda la banda. Sí, nos pone contentos, porque por ahí, viste siempre decirse que nadie profeta en su tierra, pero bueno, en esta ocasión se siente el cariño de la gente local, hay mucha gente de mi barrio, tan desconocida, viste, y está muy bueno, la verdad que está fantástico. Y bueno, que la TV pública haya transmitido la fiesta, no solamente el show nuestro, sino otro show y la fiesta, me pone muy contento porque no escucha el país. Me llegan mensajes de todos lados del país, felicitando, de colegas coordinistas de todo el país, que están viendo la transmisión y bueno, me pone feliz, sinceramente. Y la última, por suerte con mucho laburo, ¿qué para este 2023 para la banda, para ustedes? Mirá, estamos, la semana que viene grabamos un nuevo videoclip, otro enganchadito de temas de la borrachita, cuando cantaba Juanjo antes de ser solista, y bueno, se viene preparando un par de temas nuevos como para encarar el tolo del 2023, pero viene muy bien, gracias a Dios. Bueno, Juanjo, gracias siempre con la cumbia que me parió, toda la buena onda. No, Facu, gracias a vos por siempre tenerme en cuenta.